Hoy comienza el resto de mi vida, hoy mi alma empieza a despertar De todas mis penas, soy una homicida, hoy puedo volver a amar Hoy volví a cargar las baterías, hoy voy a hacer tiempo para mí Ya perdí la cuenta de las calorías, hoy puedo vivir sin ti Hoy la vida me sonríe de nuevo y no hay quien me logre detener Hoy el miedo me llevo recuerdos del ayer Hoy mi mundo sigue hacia adelante, hoy yo canto mi mejor canción Hoy le crecen alas a mi corazón Hoy le crecen alas a mi corazón Hoy comienza el resto de mi vida, hoy me siento llena de valor Y la niña ingenua se quedó dormida, hoy renacerá el amor Hoy la vida me sonríe de nuevo y no hay quien me logre detener Hoy el miedo se llevo recuerdos del ayer Hoy mi mundo sigue hacia adelante, hoy yo canto mi mejor canción Hoy le crecen alas a mi corazón 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 Todo el tiempo para mí Hoy le crecen alas a mi corazón Yo me olvidé de las calorías Hoy le crecen alas a mi corazón 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 Gracias.